Muy seguido miro al cielo para agradecerle a Dios Si me han salido las cosas, he ocupado del Señor Muy seguido miro al cielo para agradecerle a Dios Si me han salido las cosas, he ocupado del Señor Lo creyente de mi madre, de mi apa trabajador Vengo de un pueblo pequeño, soy nacido allá en la unión Donde come el que trabaja, duro hasta que se va el sol Porque el billete no alcanza, para una vida mejor Ahora por ser empresario, dicen que soy traficante Si hoy me trata bien la vida, es por años de atorarle Mejor dejen de buscarle, soy un simple negociante Con mis toros de reparo y en la rama automotriz Me ha ido bien en el mercado, porque para eso nací Hice los miedos a un lado, pensé en grande y decidí Soy un hombre de palabras, que aborrece las traiciones Porque de amistades falsas, me rodearon a montones Nico Alberto a mi derecha, por si hay malas intenciones Ya me voy y ya me despido, siempre con fe de volver Un saludo a mis carnales, mis hijos y mi mujer Rancho de los tres García, pronto vuelvo Pronto vuelvo a aparecer Dicencios Dicencios Mientras que sume el otro en el escenario ¡Vamos! ¡Eso! ¡De copa! ¡Vamos a la gente de 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 copa! ¡Gracias! 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 Señoras y señores, Rancho el Cementerio está jugando, prenda el bajito, no más, y la escuela del cliente, si les gustó la vuelta, déjame el aplauso a mi público. Miro, miro rebelde, ¿con qué escuela estás montando? Señoras y señores, amigos de las cámaras, están montando con su escuela alquilete, prenda el calentado, cojón bajito, esto es Rancho el Cementerio. ¡Venga el aplauso a mi público! ¡Encompa, sus mecánicos! ¡Y arriba los mecánicos, oigan! ¡Eso es una diversión, oigan! Viene lo siguiente, le creo, no hay chance, mis amigos, ya no hay chance. Y nomás porque dice que para todo paz, mercal, para todo bien, ahí tienen las playeras, están las camisas, los chalecos, para las mujeres... ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Ay, cuando loco loco, eh! ¡Déxame! ¡Déxame! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Viene la vuelta, viene la orientada de infierno fuertísimo Las manos del aire, cuanta fuerza Asegúrate muchacho, viene el cambio, viene el cambio Al giro a los volados, la pesadilla Durazo de garzones, ¿por qué no le aplaude? ¿Por qué no le aplaude? Viene el orazo, venga el orazo, venga el orazo Me caigo no bueno ya que yo leo, que yo no cayó, no cayó, no cayó Asegúralo, asegúralo, asegúralo Que caiga en la mano ya que yo le digo, ya que yo le digo Venga el orazo, venga el orazo La batalla ha sido buena, la victoria es para el hombre No se refiere, no se refiere Señoras y señores, así juega el orazo Viene el orazo Viene el orazo A ver, no se refiere, no se refiere, no se refiere A ver, no se refiere, caballeros, estamos a la última muchachos, vieron la máscara A ver, no se refiere, no se refiere, no se refiere A ver, no se refiere, no se refiere ¡Macharrón! ¡Macharrón! ¡Charrón! ¡Macharrón! 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 ¡La máscara sigue! ¡La máscara sigue! ¡Levantando el cuadril! ¡Levantándola por madera! ¡Venga el auxilio por el Quilete! ¡Que coño el auxilio! ¡Se le queda la queda! ¡Mira lo más! ¡Un toraso! ¡Farón Quinetazo! ¡Una monta digna de aplaudirse! ¡Y se aplaude! ¡Y se aplaude! ¡Y se aplaude, raza! ¡Venga el aplauso bonito, señoras y señores! ¡Ay, quedó esta bomba excelente y extraordinaria! ¡Buen vaquero para buen Quilete! ¡Buen Quilete para buen Tor, muchachos! ¡Ay, ya, señoras y señores! ¡Ay, descendió! ¡Y se aplaude! ¡Y se aplaude!